Noticia, gasolinera ofreció combustible gratis a quien llegara en bikini y todo se salió de control Taquesabro Me muero Espera, ¿qué? Así se hacen estas cosas, a la escuela antigua Sí, nada igual a la escuela antigua Zona de peligro, prohibido bañarse, corrientes y terreno sumamente peligroso Espera, ¿qué? Que agresivos Secundaria en 1990 Secundaria en 2019 Charles, el mundo no es el mismo de antes Bueno, te quedas dormido en el sillón y despiertas en tu cama Todavía soy digno Pero recuerdas que vives solo 2018 Hijo, encontré una foto de tu abuelo 2060 Hijo, encontré una foto de tu abuelo Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende ¿Crees que llueva todo el día? ¿Quién eres? Soy el de atrás Se vende Que divertido es ese hijo Mujeres en Egipto Hombres en Egipto Llegó el momento de sacar a Exodia, chicos Es hora De, 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 del duelo Niño come perros Versus perros come niños Esto se va a poner feo Wentucroos le gustan los feos Lo que haces Dios me dio este don Y sería un pecado desperdiciarlo Mi barrio no es peligroso Que vos no sepas pelear Apuñaladas es tu problema Gracias a Cocina Fácil en 5 minutos Aprendí a hacer llantas Chajajaja La emoción, la euforia La pasión anticipa Ah, qué magia Qué talento de este chavo Wentucroos se enfrenta a un tigre Para que vos salgas corriendo Y le entregues la medicina A tu jefecita enferma ¿Qué tan grande eres de grandulón? Quién sabe Más grande que nadie Yo voy a contar tu historia Bailarín Aún después De que hayas desaparecido Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? Porfa No me rompas Ni me tires basura Yo no tengo manitos Para defenderme Si las tuviera Te parto la ma... Atentamente La plantita Es un demente La arquitectura Es mi pasión Chicos Desde este momento Voy a ahorrar Rosy Me agrada este chico Ya no voy a comprar Nada innecesario Necesario Me gusta hacer grafitis A veces pienso que es mi pasión Cuando tiene vacaciones Pero no dinero Google me dice Que me gané un iPhone Pero me pide El número De la tarjeta De crédito Yo Bueno Me voy a dormir Somos la policía Bájese Somos la policía Bájese del carro Lo vamos a llevar A la cárcel Señor Alcánceme Señor ¿Qué tiene? Cásame Mosquitos No en mi guarda Hijo de puta Argumento Bien estructurado Tu madre diciendo Porque lo dice ella Y pum Y ahora Dorothy tiene una pregunta ¿Darías la vida De tu amigo Por dinero? Mujeres No Yo la quiero mucho Hombres Déjenlo morir A morir A morir Que se seque y amo Vamos ¿Quién está conmigo? Por fin cumpliré Mis sueños de viajar Por el ¿Por qué me persigue la desgracia? Cuando el profe Está dictando en clase Y dice Coma Y le comes a tu hamburguesa Que buen servicio Salimos en dos horas Ingeniero Pero ya llevamos 15 horas Trabajando Pero Pero Dijiste pero Y no me va a intimidar Una vez Yo declarándome Ella diciendo No Que asco Cualquier parecido Con la realidad Es pura coincidencia Cuando descubres Donde están Los regalos De navidad Pero tu mamá Te está viendo Mi lente de contacto Aquí está Voy a tener Que lavar Jugo de naranja Agua de naranja H2O de naranja Sangre de naranja Cuando estás en examen De inglés Y ves la palabra Wayne Y piensas que es un momazo Concéntrate Potter Yo caminando a la cocina A las dos de la mañana Porque me dio Hambre Las escaleras Las escaleras Que no vi David Matinson El famoso Terapeuta Curagaze Ahora busca Novio Permitiste que ese Lord Oscuro Te manipulara Hasta que Hasta que te convertiste En aquello que juraste Destruir Si nadie te vio con la ropa Hoy Mañana lo puedes usar Otra vez Cosas de cochino Jamal Venga al pizarrón Por favor Aquí estoy Profe He dominado La habilidad De quedarme Tan increíblemente Quieto Que me vuelvo Invisible A sus ojos Cuando te declarabas A la moda Del salón Y no respondía La próxima vez Comprate una patineta Que soporte El estilo Neutrón Dato curioso Sabías que los girasoles De plantas Versus zombies Fueron inspirados En girasoles reales Neto Me lo juras Ay no puedo hacer eso We Me lo juras Me gustan tus memes Soy todo un galán Oh ¿En serio? Si Lo logró señor Lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Hace reír a mi novio Chao La confianza Es como la gravedad Ambas son palabras Neto Me lo juras Ay no puedo hacer eso We Me lo juras La marca DC Disípulo de Cristo Ajá se mamó Pues yo hago lo que tú quieras Bebé Taques sabroso A ver Vuela Me pongo romántico Y te pones mamona We Me pongo romántico 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 ¡Gracias!